Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Les invito a ver cómo hice este vídeo. Ante todo, muchísimas gracias a la Municipalidad de Córdoba que me invitó a hacer este vídeo en el programa Córdoba en Casa. Para justamente que estamos todos en cuarentena, es una buena oportunidad para quedarte en casa y cuidarte y cuidarnos a todos. Pero lo interesante aquí es que te voy a mostrar cómo es que hice ese vídeo que viste al inicio y sobre todo las herramientas que estoy utilizando para hacerlo, que son muy sencillas y muy simples. Así que sin más te vamos a la mesa y acá te muestro. Mira, acá lo que yo tengo es todo el instrumental que utilicé. Va a ser el trípode, la cámara que a su vez fue el editor de vídeo y el lente que ya lo vamos a ver más en detalle. Aquí tenemos un pañito para limpiar siempre los lentes. Es muy aconsejable cuando vayan a filmar que es limpiar los lentes, no usar algo abrasivo, algún paño abrasivo porque se puede dañar, son muy delicados. Mientras tanto les hago una introducción. Las poesías audiovisuales es una serie que se realiza ya hace un año y algo e involucra múltiples disciplinas como teatro, performance, música y todo aquel creativo que se anime a presentar en música y en vídeo original su propuesta. La idea principal es que se utilicen herramientas accesibles, es decir, que todos los vídeos que ustedes ven allí principalmente se realizan con cámaras de pequeño porte o con móviles. Y los objetivos obviamente son optimizar la tecnología que dispongamos, es decir, usarla al máximo de su potencia y lograr un buen producto. Vamos a empezar por describir estos elementos que tenemos aquí. Miren, acá tenemos un trípode, se lo ve bien usado, es decir, que este tiene muchísima historia. El día que podamos ponerlo en el banco de entrevistas a este trípode, cuenta mil historias. Lo interesante es que cuando compren un producto como este, que es muy simple, se consigue en cualquier lugar, se fijen que tenga buena apertura. ¿Por qué? Porque eso te permite no solo estabilidad, sino que mayor peso en el dispositivo que le vayan a ustedes a colocar. Estos accesorios son bien simples y los pueden conseguir en cualquier lugar, van a ir a comprar. El dispositivo, que como lo veíamos recién, sí, yo lo uso también para filmar. Y el lente, el lente, acá nos tenemos que detener concretamente porque estos lentes que también se compran en cualquier lugar, estos no son profesionales. Hay una gran, gran variedad de estos. Yo les aconsejo que se fijen en la calidad que tienen los lentes y a aquellos te das cuenta a simple vista cuáles son muy, muy, muy básicos. Y algunos que tienen alguna cierta característica mucho más acabada en su construcción. Este es un gran angular, es decir, que te va a permitir filmar y ampliar el ángulo de visión de tu móvil. Y esto, que es lo que yo utilicé, se llama macro. Este lente macro lo que me posibilita a mí es que yo pueda enfocar, mantener el foco de lo que estoy filmando, lo que estoy fotografiando, muy cerca. Lo que me da la posibilidad de adquirir y ver detalles. Entonces, si yo uso el celular sin un macro, lo que voy a obtener es que la distancia del foco va a ser más larga, entonces voy a tener menos detalles. Por eso utilicé esto para filmar. Ustedes van viendo acá al lado los detalles que yo filme en el video y están hechos con este lente. Le vamos a poner esto, ¿sí? Ahora, yo les voy a contar esto. Cuando se coloca esto, simplemente se ve que el lente de la cámara, en este caso, quede bien al centro. Porque suelen tener un poco de distorsión los lentes hacia el costado, hacia sus bordes, entonces queda mal filmado. Vamos a filmar y vamos a ver los detalles. Allí me estoy acercando y vamos viendo que se pueden observar muchos detalles, ¿sí? Incluso recorrer esos detalles por el mismo objeto que estamos observando, ¿sí? Ahí, como ustedes ven, el foco va variando y si yo me voy alejando, ese foco va cambiando. También eso nos da la posibilidad, no solo de tener detalles muy técnicos, sino que también expresividad. Ampliar las herramientas de expresividad. Lo que después terminado, una vez de filmar, lo que hicimos fue editar. Es decir, vamos al editor. En el editor, como ustedes pueden ver, yo ahora les voy a hacer una captura de pantalla para que ustedes puedan ir observando en detalle. En el editor, lo que encontramos, este es un editor que se puede descargar de Google Play. Ahí ustedes, ahí tienen en el Play Store varios editores de video. Yo uso este que se llama PowerDirector. Me gusta mucho su interfaz, es bastante simple, bastante intuitiva. Y te permite poner no solamente los títulos, hacer fundidos, hacer enlaces, etc. Sino que también es bastante versátil y es lo que a mí me sirve para hacer las poesías. Como ustedes ven, es simplemente una sola toma. Es un solo plano de la secuencia completa. Y lo que siempre utilizo para agregarle mayor expresividad es agregarle una cámara lenta. Como ustedes pueden ver ahí, este video estaba filmado en 30 cuadros por segundo. Por lo cual me permitía una cámara lenta bastante fluida. Eso es muy interesante de tener en cuenta. Si ustedes quieren comenzar a hacer videos en cámara lenta, traten de filmarlo en la mayor cantidad de cuadros. 30 o 60 de acuerdo a la capacidad de su dispositivo. Bueno, una vez terminado ahí, lo bueno de esto es que lo puedes exportar y también te da la posibilidad de exportarlo hasta en 4K. Eso fue un pantaloso de las herramientas que utilicé yo para realizar el video. Bueno, una vez más, muchísimas gracias y los invito a que pasen por poesiaaudiovisual.org y vean todas y cada una de las poesías, artistas, tecnología y todo lo que está allí al servicio de ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.